¡Hola a todos! Gracias por empezar a ver este vídeo musical. Sabréis de qué se trata, ¿verdad? ¡Del Mario! ¡Bien! Era un día muy especial jugando al Mario 2. Hasta que un día descubrí algo mucho peor. Eran los mejores juegos del mundo, Mario... Mario 2. La realidad comenzó con Mario 2 vs Donkey Kong. Luego fue Mario 1, Mario 2, Mario 3, Mario 4. Y Mario... Galaxy. Y Super Smash Bros. Luego los tíos cambiaron mucho. Luego... Comenzó Mario Kart. Seguro... Mario Kart se... Comenzó. Pero un día descubrí que... Pero un día descubrí que había Luigi. Entonces Luigi Mansion nació. Todos los momentos especiales jugando Mario Kart, Mario Kart, Mario Kart, Mario Kart, Mario Kart. Pero... A veces habían cosas peores. No sabréis de qué hablar. Había disfraces diferentes especiales. Había un juego de la Wii llamado Super Mario Bros. ¡Wiii! Pues entonces me compré el Super Mario Bros. para la DLC. Me enganché un montón. Hubo peores juegos. Como por ejemplo... Hotel Mario. Si lo sabréis. Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart. No os penséis que da miedo. Pero en realidad... Nooo. Si que sabréis que Mario no se come. Si que sabréis que Mario no se... Si. 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 Si como un hongo ni este en el café. Pfff. ¿Qué tiene que ver eso? No sé, lo he pasado. Y luego está Pepe Mario. En el que te Mario es su papel. Eso sabe, eróricamente, ¡hablando! Luego nacieron un montón de juegos más. Un montón de disfrazos más. Mario como un mapache. Los bloques hay que coger. Los bloques hay que... Los bloques hay que... I wanna... Robert. Mario... Super Mario Bros. X nació. Luis ahora está... Luis ahora es muy mongollón. Inventaron este juego para... Inventaron este juego para la PC. Para que la gente se... Se aburra más bien. Luego los estrellas vinieron... Mirieron enemigos. Esos hongos que son marrones. Tira fuego... Tira fuego un martillo. Un martillo. Un martillo y todo. Y todo haz que la liga todo. Con... Con ese estribillo. Luego nació Super Smash Bros. Cuando... Cuando miré que... Era para los... Para los... Para los mayores de 12 años. La Capaz. Luego descub... Luego descubrí... Que había otros juegos más. Empecé a jugar algunos. Descubrí... También... El... Del ayer o Zelda. Que... No es parecido mucho. Jajajaja. 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 Planta... Planta... Boucher mini... Tó... 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 ¡Gracias!